Música Si tu lo botas mi ponchito Con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amor es de antes sobrar Si tu lo botas mi ponchito Con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amor es de antes sobrar Tú que ya eras pues la dueña Desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera Y me pagaste con traición Mira Cholita por acá Así me río, ja, ja, ja Chela pa' ya, chela pa' acá Sigo santero, ay eso sí Aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá De mis ojitos por tu amor Echa de, echa de, echa de, echa de Dice Cantando, gozando, bailando, cantando Esto sí, esto sí, esto sí Como baila mi amiga De Anita Canchaya Y por el amor de mi vida Loelia Toma, toma Si tu lo botas mi ponchito Con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amor es de antes sobrar Si tu lo botas mi ponchito Con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo Porque amor es de antes sobrar Tú que ya eras pues la dueña Desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera Y me pagaste con traición Mira cholita por acá Así me río Ja, ja, ja Chela pa' ya, chela pa' acá Sigo soltero, ay eso sí Aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá De mis ojitos por tu amor Tu que ya eras pues la dueña Desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera Y me pagaste con traición Mira cholita por acá Así me río Ja, ja, ja Chela pa' ya, chela pa' acá Sigo soltero, ay eso sí Aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá De mis ojitos por tu amor ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Para las familias peceros Por Chan Chaballo ¡Pelete! Así, 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 así Verí mi muñece de registo La bicota de la bandurria Y en los teclados Rolando Pariona ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!